Corson en un minuto. Tengo un hermano esquizofrénico adicto a las drogas. Ya nuestros papás se murieron. Mi hermano vive en un apartamento que nos dejó nuestra familia. ¿Qué cree usted que debería hacer? ¿Puedo vender ese apartamento? Situaciones como esta se deben tratar de manera individual. Yo no puedo dar una respuesta para todo, una misma respuesta para todos los casos. Entonces, yo sugiero que busquen consejeros, sus líderes, y hablen con ellos, oren al respecto, porque la Biblia sí nos muestra que somos responsables de nuestros papás, de nuestra familia, en casos como estos. Pero, por otro lado, podemos administrar con sabiduría los recursos que Dios nos ha dado. ¿Eso qué significa? Que quizás se puede vender el apartamento, pero aún así se le tiene que proveer un lugar en donde vivir y al vender el apartamento o al arrendarlo, pues que eso genere unos ingresos que puedan beneficiar a los dos. Bueno, quiero invitarlos a que sigan haciendo sus preguntas No pretendo yo tener la respuesta a todo, tampoco pretendo que lo que yo digo es la verdad absoluta. Trato de decir lo que la Biblia dice y lo que en ese momento creo que el Espíritu Santo me está diciendo. Y creo que es importante que eso quede claro.